¡Todo atrapado! ¡Stay clear of blood! ¡Suscríbete a la bomba! ¡Está listo para engañar! ¡Varás detectado si te haces la curación! ¡Varás encontrado! Lo peor de todo es que ya vieron que puse cámara ahí, güey. Me lleva la que me trajo. Es que la regué, no tuve que haberme salido, güey. Mira, ahí quedó bien, güey. Ojalá y no la eliminen, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! No mames, ese güey está todo idiota, güey Me cago en todo No mames, güey, neta, güey Me cago en todo con ese puto inútil, güey Qué verga, güey, no mames No mames, güey, no mames I've got eyes on the target, second floor Last stop standing Use your shoes are located, disable it This zone you will be detected by hostiles Your location has been compromised You have disabled the bar, good work Mission successful Reforge the wall, reloading, cover me Op 4 found a bomb, you must defend it ¿Qué pasa? ¡Puta mierda! Ay, es que no mames, güey O sea, todo mundo fuera del puto objetivo, güey No mames, güey Me cago en todo, güey No mames, güey No mames, güey ¿Cómo es posible eso? No mames, güey No mames, güey Get a good look at them Doorway, come out Stay clear on the left door You're barricaded Accept device Reload Ay, no mames Ah, vientos, güey No, es que no, no, no No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al final el equipo sacó las garras